Cuando el subsecreta dice, no sabes si, yo estaba haciéndolo todo, o sea, realmente ustedes no se dan cuenta pero yo lo estaba haciendo todo Es dora, 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 la aseguradora Sabe a púrpura Ok, vamos a jugar al que cure más Te le vas a poner al codo de las curaciones a Soraka Amiga, ¿no tienes miedo de terminar las patas? No, amigo, yo soy mejor ¿Confían en mí, amigos? Claro, amigo, nunca me has fallado, siempre farmead los gordos y jarread las partidas ¿Qué? Tírate en pego Pero no se preocupen, se la llevó Sleepy Así que fue muy guapo Es que a como se menea ¿Cómo no salas? ¿Qué pedo, Manolito? ¿Cómo estás? Tiro TP a este buey Bueno Nice Mira, mira, mira Ah, cabrón Me da un juego Me gusta mucho Sí Lo amo Qué buena, Viper ¡Buenísima! ¡Let's go! Ya doy, eh Ok Loenga Ok Ok, perdón Que bueno que haces Estoy silenciada Te desotopeste wey Ay yo le pillamos el concierto de ahí Yankee Trae ese mierda carnal Que si lo jueguen todos Siempre me toca Yo me abullo No me aburro de la jungla No más No tengo ganas Amigo juega a boli porque no juegas boli Voy Voy bajando Voy 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 para allá Me parece de un voy para allá también Ah cara Yo tenía la oportunidad Buena Que bueno ¿Pasa lloro? No tengo que ir Oh Oh Que bueno ¿Pasa lloro? Normalmente sé yo el que hace Ese no el que le pasa Ah cabrón ¿Quién dijo que traes al chorizo? Fui O sea no te dije pero Cinecia ¿Quieres selear? No sé dónde está Lee Sin Él tampoco sabe Ah entendiste Zumo primera torre perras Estoy bajando hasta vos ¿Quieres otra vez en serio Fioran? ¿En serio Fioran? Hey niños Hagan su trabajo Ay se puso cortocitos de armadilla Perrito Ay que buena Oye Limpia ¿Puedes decir algo con Mor por favor? Así algo bonito Mor eres el mejor sapo que quisiste Mor Es un sapo pulido Eres el mejor sapo perro que he visto en mi vida amor Tapo perro Una Una Rondrin Oh Oh no Cagué las burbujas Voy a hacer una pendejada bien pendeja Yo te sigo A ver No me la llevé yo Me pateó el perro Ah es bueno Parece que la pendejada pendeja funcionó Perras Ah es que me dan Es que se baila con el lado de Skurri Ah pinche de naranja de mierda ¿Cómo corre? Pinche de naranja No bro No Sergio Sergio ¿Por qué es tan malo amigo? Es gripe Omar es que tengo que demostrar Quien es la mejor soporte Oh my god Soy demasiado buena No 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 A ver Viola Tú y yo Tenemos un pendiente amiga Se cambió el nombre a DJ Flex Cabrón ¿En serio? Sí Es el chino lolero Alex Y famosísimo El único Ahí te la tuña Mira Me la llevo Bueno la llevo ¿Y qué? Es gripe Es gripe Es gripe Es gripe Es gripe Ya me quedaron Es gripe Es gripe Ya Ya Es gripe Mi No Mi Flash Mi Error Mi Knife Es gripe No 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 Oye que bueno es ¿Cuál es gripe? Ojalá te sirven las 6 kills que tienes amiga Gracias amigo Me sirven mucho Tengo muchos items Voy directo para allá amigos Se resistan Ya va la vida En fin Me va a matar Ya voy directo A hacer Ojalá pierdas Toda tu solo opción Y te lo dejas de todo corazón Arran No Dice la Yo ya no quiero vivir Con este soporte Roboquista ¿Verdad? No 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 Váyanse A choritos Váyanse A choritos Yo también quiero Matarle No Los necesito No Los necesito Para ganar Sí me salió La lagrimita De la risa Es que eres muy troll amiga La verdad La lagrimita